Lupita Jones pide disculpas, pero ninguna de las ex reinas de belleza se la creen. Entrate de cada detalle el día de hoy a través de Famous Close Up. Amigos, si han estado muy activos en las redes sociales, pues se pudieron percatar que el nombre de Lupita Jones en Twitter estuvo como tendencia por varios días. Y es que aquí se encendió el San Plegorio, mis amores, porque resulta y acontece que Lupita Jones no es la blanca paloma que tú y yo pensábamos. Esa mujer que empodera a las mujeres y las prepara para ir a coronarse en su universo, pues es realmente todo un monstruo. Y nada más y nada menos la desimascaró nuestra queridísima Miss México, Sofía Aragón 2019, diciendo pues todas las verdades de lo que ella tuvo que vivir durante su preparación para el Miss Universo. Sin embargo, la reacción de Lupita Jones fue completamente controversial porque esta mujer, en vez de mostrar una imagen totalmente calmada y sobre todo pulcra, pues lamentablemente arremetió de una manera muy baja en contra de Sofía Aragón. De hecho, te voy a mostrar uno de los audios que la verdad nos llamó bastante la atención que iba en contra de nuestra Miss México 2019. Llegaba sin bañarse a la oficina. Aquí Lupita Jones fue prácticamente dijo muchísimas cosas hasta el punto que llegó diciendo que Sofía Aragón hasta pagaba para que la vieran. Sin embargo, a Lupita se le fueron todas las redes sociales encima y no le quedó de otra que salir pidiendo unas disculpas y pues ella comenzó de esta forma. Me mostré como una mujer agresiva, violenta, vengativa, sin compasión. Me desconocí a mí misma y ofrezco disculpas. Amigos, lamentablemente la situación para Lupita Jones se ve bastante precaria dado que Sofía Aragón no ha sido la única mujer que ha salido a desmascarar a esta ex reina de belleza, sino que también se le han sumado personas reconocidas en todo este rubro de la belleza como lo son Denise y también Cintias, mujeres que fueron descalificadas sin razón alguna. De hecho, todo este pleito se armó porque Lupita había tomado la decisión de descalificar a Sofía Aragón para entregar la corona a la nueva generación que viene este año. Sin embargo, pues Lupita Jones continúa sus disculpas de la siguiente forma. Lamento profundamente mi comportamiento y las palabras que salieron de mi boca. Amigos, ella estaba muy consciente de lo que estaba diciendo en aquel momento. De hecho, amigos, en el momento que salen las declaraciones de Sofía Aragón, inmediatamente se le suma Lupita Jones a arreglar la situación y lo hace con la nueva generación que estaría compitiendo por la corona de México para ir al Miss Universo. Y pues lo hace en una condición muy baja porque de hecho esta mujer le dice a todas las misas que están ahí que a ella no la pueden retar porque básicamente Lupita conoce cada uno de los pasos que ellas dan. Y pues sí que incluso sabría hasta de las personas, de las mujeres quienes están consumiendo sustancias ilícitas. Realmente esto no es empoderar a ninguna mujer, ni mucho menos las cosas que nos confesaría el Sofía Aragón, ya que la actual reina de belleza nos dijo que en el momento que se estaba preparando con Lupita Jones pues no tenía ni para comer. Y pues en el momento que ella le expresaba lo que estaba viviendo a Lupita Jones, lo primero que le decía Lupita es que no tenía dinero para darle. Realmente esto es muy feo y pues Lupita Jones intenta pedir estas disculpas públicamente, pero lo hace también diciendo que ella tiene muchas versiones que no ha sacado a la luz y por eso es que se están tergiversando las informaciones. Pero si bien durante años he callado situaciones penosas para salvaguardar la imagen de las participantes mismas. Amigos, esta situación o mejor dicho estas disculpas de Lupita Jones se ven más hacia una advertencia hacia todas las reinas que quisieran hablar en contra de ella, que unas disculpas totalmente sinceras por la pobre Sofía Aragón, quien únicamente lo que está expresando es su descontento y la realidad de su sueño que lamentablemente se convirtió en una pesadilla. Me encantaría saber a qué grupo pertenecen ustedes, si apoyan a Lupita Jones o si están a favor de la queridísima Sofía Aragón. Los leo acá abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.